Es momento que fortalezcas tu fe. Porque fe es más que una palabra, fe es acción. Amigos, qué bueno saludarles este viernes 16 de octubre. Para nosotros es un gran placer estar otra vez en sus hogares. Pues contando las últimas noticias de esta semana. Bienvenidos a su noticiero Fortafe, fortaleciendo tu fe en Jesucristo, el Yeshua de Nazaret. Te acompaña Evelyn de Castillo y mi esposo J.C. Castillo. ¿Cómo te encuentras? Bendecido en esta oportunidad con ganas de presentar los titulares de la semana. Un resumen de lo que se ha estado viviendo en el mundo. ¿Qué noticias tenemos esta semana? Bueno, pues esta semana tenemos realmente varias noticias. Empezamos con la primera. Nuestros hermanos de la República Mexicana. Pues esta semana han decidido crear una imagen de 22 metros de la Santa Muerte. Como sabemos ellos pues han venido años anteriores pues venerando a esta figura. Pero lo curioso de esta nueva estatua, si podemos llamarlo así, es que invita a que no importa si tú eres católico, si tú eres evangélico o la religión que tengas. No importa si no es una forma en la que ellos la han creado para que puedan las personas acercarse. Y esto es una forma como de protección, un tipo de conjuro, si podemos llamarlo, para que lo de la pandemia y todo lo del COVID que se está viviendo en estos días, pues no afecte a las personas. Definitivamente que la palabra del Señor nos habla de que no podemos tener otros dioses aparte de Yahweh, aparte de Jehová, Jehová de los ejércitos. Eso pues ustedes lo pueden encontrar en Éxodo 20, en su capítulo 20, versículo 3 y versículo 5. No podemos tener otros dioses y no podemos adorar a la muerte. Esta gente quizás desconoce, posiblemente porque las personas encargadas de guiarles espiritualmente han olvidado que el imperio de la muerte lo que ha venido a causar es una mortandad. Y no solo en un sentido físico, sino también en un sentido espiritual. Y es donde el mensaje va para todos aquellos que somos creyentes. La misa es mucha. Realmente hay mucho que trabajar, pero los obreros cada vez son pocos. Así que si tú conoces la necesidad de hablar de la palabra del Señor, es momento de que tú vayas, te dirijas y trates de compartir esas buenas nuevas de salvación para que se puedan quitar esos velos que tienen en los ojos y en la visión, en el entendimiento, estas personas, ¿verdad? Así es. Y en nuestra siguiente noticia, el Parlamento de Israel ratifica un acuerdo con los emiratos árabes. Esto relacionado también a que Estados Unidos le ha dado un ultimátum de 24 horas a Sudán para que decida si se normalizan las relaciones con Israel. Esto como una medida, pues, hasta cierto punto de un trueque, si podemos llamarlo así, en que si Sudán acepta las relaciones con Israel, pues Estados Unidos está dispuesto a perdonarle, no definitivamente, pero darle un plazo más a la deuda que tiene por ser un país terrorista, ¿verdad? Haciendo mención a que Sudán le debe más de 300 millones de dólares a Estados Unidos como parte del pago que tiene que dar por todas las víctimas que han habido debido a las guerras que se han estado llevando a cabo. Y del terrorismo. Del terrorismo, exactamente. Y pues esto, Israel dijo que sí, pero parte del Congreso, si queremos verlo de esta forma, de los emiratos árabes, pues no están de acuerdo, ya que han dicho a que ellos saben que va a haber paz entre palestinos e israelíes el día que entre ellos, ¿verdad?, se firme un acuerdo en donde haya paz y seguridad. Definitivamente que esto es impresionante. Si pudiera ponerle un título a este noticiero semanal, yo le diría bienvenidos al noticiero semanal de Mateo 24, porque justamente estamos viendo acontecimientos que solo se relatan en esta porción de la Escritura. Sin embargo, una de las primeras cartas que escribe el apóstol Pablo a Tesalónica, la primera carta en específico, en su capítulo 5, versículo 3, dice que cuando digan de paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer que está encinta, y no escaparán. Pero también nos dice en Mateo 24 de que habrán guerras y rumores de guerras. Mateo 24, versículo 6 al versículo 8. Pero no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, dice la Escritura. Ahora, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y es lo que estamos viendo así también como la peste del coronavirus. Y cuando nosotros hablamos de todos estos acontecimientos que están hoy suscitándose alrededor del mundo, de esas guerras y rumores de guerras, esto pues viene de hace mucho tiempo atrás. La semana pasada, en el noticiero anterior, pues estuvimos hablando sobre la guerra que se tiene en Azerbaiyán, que es parte de estas regiones. Para profundizar un poquito más en este segmento, quisiera explicar que estas guerras y rumores de guerras son las que se sitúan en el Medio Oriente, que son unas guerras entre etnias. Para aquellos que han escuchado un poquito sobre las ramas del Islam, sabrán que existen tres ramas, pero dos son muy influyentes. Una que son las sunitas y la otra los chiítas. Los chiítas tienden a ser más radicales que los sunitas. Aproximadamente es un 15% de toda la población del Islam que pertenece a esa rama chiíta. Esto es lo que buscan es el yihad, que en otras palabras es que un musulmán debe realizar la ley divina. Para que reine en la tierra y que en muchos casos eso puede incluirse o puede verse de una manera violenta. Entonces, estas guerras que existen entre ambas doctrinas teológicas, pero también ambas creencias de estos pueblos, de estos países, son los que están causando guerras y rumores de guerras. Por eso el epicentro de toda esta situación que se está viviendo está en el Medio Oriente. Para aquellos que son investigadores, quisiera proponerles que podamos investigar un poquito sobre el origen de la raza aria. Pues desde Babel, luego la Mesopotamia, posteriormente Irak e Irán, surgen tres oleadas de migraciones. Aquí entran los pueblos iranios, donde entra Irán, Afganistán, etc. Los pueblos, o la segunda oleada de los indostánicos, donde entra India, Bangladesh, Irán, Afganistán. Y por último, la tercera oleada, los europeos meridionales, como Italia, Grecia. En donde estas poblaciones que tienen un origen idiomático, se conocen como la raza aria. Que, para ser muy explícitos, es importante analizar, porque toda esta raza siempre ha estado en desacuerdo con Israel. De ahí que el Tercer Reich, que como nosotros le conocemos a Adolf Hitler, está o incursiona contra Israel para poderla aniquilar. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hoy estamos viendo, estos acuerdos de paz. Porque de seguro que lo que van a propiciar en breve tiempo es un acuerdo, un gran acuerdo de paz entre Palestina e Israel. Y que posiblemente, y bueno, seguramente, estos pueblos van a voltearse en contra de la nación de Israel. Así que, bastante cuidado al respecto. Y en cuanto a la noticia que hacías ver sobre el ultimátum de las 24 horas que Estados Unidos le está solicitando a Sudán. Interesante es notar de que Sudán observa que Israel es una gran potencia, no solo en salud, en economía, sino también en tecnología. Y pues esto está relacionado cuando escuchamos la parábola de Mateo 24, de la higuera a aprender. Cuando éste empiece a dar sus primeros frutos, entonces no pasará esta generación. Y sí, todos ahorita hablan en el mundo o alrededor del mundo de la última tecnología que encontramos en Israel, que es impresionante. Así que, atentos, porque lo que hoy estamos viviendo es parte ya de este tiempo. Así es. Y esta noticia, pues, pertenece a Guatemala, en donde nuestro presidente Alejandro Yamatey, pues, ha dado declaraciones acerca de cómo Hezbollah, que es un grupo terrorista, pues, ha tomado gran importancia en América Latina. Esto como una forma en la que él hace ver que parte del dinero ilícito que ingresa al país, que ha servido, pues, para negocios ilícitos y parte de la delincuencia que opera en nuestro país, pues, proviene precisamente de estos grupos Hezbollah, que forman parte de los grupos terroristas, que ha estado tomando mucha importancia o mucha afluencia, si queremos llamarlo así, en América Latina. Y él hace ver cómo, pues, Guatemala, la verdad, está creando o viendo cómo crea una nueva ley que pueda proteger a Guatemala para que este dinero ilícito no entre a nuestro país y sirva para operar grupos terroristas o sirva, ¿verdad?, para negocios ilícitos, que, pues, como vemos también en nuestro país, tristemente, pues, la corrupción forma parte de nuestro día a día. Así que lo que se busca con estas nuevas medidas que se quieren implementar es que estos grupos terroristas pierdan peso y que no entren tan fuertemente o que no logren entrar a Guatemala. Y es que eso está relacionado con lo que... con las redes que se han incrustado. Y cuando nosotros hablamos de Hezbollah, nos referimos precisamente para nuestros amigos que quizás no conocen el término, que es una organización islámica musulmana de tipo chií, es decir, chiítas, son del 15% de los radicales que mencionaba hace unos momentos. Entonces, normalmente pertenece al Íbano y que cuenta con un brazo político y otro militar, es decir, que si es un grupo que paramilitar podríamos llamar, que significa, normalmente el término significa, traducido al español, el Partido de Dios, que está adentrándose cada vez más en América Latina. De hecho, se dice de que Maduro tiene lazos con ellos, de amistad. Bueno, así es. Tanto es así que se dice que hay tres clanes poderosos o tres familias poderosas del Islam, pues que están en Venezuela y que son los que operan todos los financiamientos del presidente Maduro y esto también como una economía ilícita que ingresa al país. Parte de estos grupos han sido detectados y se está viendo de qué forma pueden ser procesados, pero hay tres familias poderosas, unas en política, incluso dos de estas familias pues forman parte del Congreso de Venezuela. Una cosa impactante, ¿verdad? Porque se supone que el Congreso solo lo forman los mismos venezolanos, pero estas familias han adquirido tanto poder que ahora forman parte del Parlamento venezolano y pues también, ¿verdad? Entre ellos logran hacer sus operaciones ilícitas y con ello también van tomando énfasis o mayor importancia estos grupos islámicos. Definitivamente que hay que tener bastante cuidado al respecto. También se nos menciona que está relacionado con el tráfico de drogas. Así es, también en Venezuela. Venezuela ha sido el boom de esta semana, ¿verdad? del epicentro porque se ha encontrado que estos grupos jasbolitas pues forman la ruta del carbón que ahí sí que se exporta hacia otros países en la cual han encontrado son grupos muy inteligentes porque a través del carbón han logrado reducir que pues los métodos que se tienen para detectar droga tanto en perros, ¿verdad? que están pues preparados para este tipo de expertajes pues vayan perdiendo el olfato si queremos verlo así ya que a través del carbón pues ellos pueden traficar libremente de la droga sin que sean descubiertos ya sea por el color, por el peso y todo sino que el carbón ha sido ahorita la fuente en la que ellos pueden transportar droga tanto a América Latina como a países de Medio Oriente sin que esto les genere algún conflicto. Efectivamente que esta es sabiduría animal, terrenal y diabólica y pues bueno eso nos vuelve a recordar de Mateo 24 que a causa de la maldad a causa de haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará así que tenemos que estar muy atentos y evitar cualquier tipo de enfriamiento de fe y de amor porque es lo que nos quiere separar de ese vínculo que nos acerca al Padre. ¿Qué otras noticias tenemos para esta semana? Esta noticia pues proviene de España en donde en Canarias detienen a dos personas estas porque han estado reclutando a personas especialmente a mujeres que son vulnerables tanto económicamente como en cuestión de religión como sabemos en Europa pues la religión o el cristianismo en este caso no está tan fuerte como en América, como en Latinoamérica entonces se aprovechan de estas debilidades y de estas condiciones tanto políticas como sociales en las mujeres pues que tristemente se han convertido en un punto vulnerable en estos últimos tiempos para tomarlas lo que buscan ellos es prácticamente adoptarlas a sus culturas las vuelven sus esposas les enseñan todo lo del Islam y lo que se quiere con esto es que ellas tengan hijos mientras más hijos tengan mejor porque ayudan a incrementar las líneas o las ligas del Islam para poder seguir teniendo más influencia no solo en países del Medio Oriente sino expandirse a todo el mundo bueno y es precisamente lo que estábamos mencionando hace un momento que esto tiene relación con el Jihad eso está relacionado precisamente con la secta de los chiitas y lo que están buscando es reclutar a medida de hacer una guerra santa y es de lo que tenemos una vez más que tener cuidado porque todo esto se remonta a la guerra de las cruzadas y al imperio otomano ¿por qué es tan importante analizar sobre el imperio otomano? una de las razones es de que a través de este imperio comienzan muchas guerras en la región por eso repetimos que Mateo 24 cuando se habla de guerras y sus rumores de guerras esto no es una casualidad esto es parte de los conflictos que se viven en Medio Oriente y pues hay un dato interesante y curioso al respecto este imperio está solicitando más o menos por ahí por el siglo XV y XVI donde es una potencia a nivel mundial está solicitando no un diezmo sino un 20% de la producción de hijos ¿qué significa? significa que como pareja nosotros como esposos si hubiésemos estado en ese momento hubiésemos tenido que ofrendar al 20% de nuestros hijos al imperio y justamente a principios de este año nosotros escuchamos en las noticias tradicionales en los medios tradicionales de que en Europa se habla que los hijos no pertenecen a papá y a mamá pertenecen al estado y uno dirá pues ¿qué relación tiene Europa? pues volvemos a hablar sobre la cultura aria hay una relación entre el Medio Oriente el norte de África y una buena parte de lo que es Europa y que esto pues está causando muchos problemas en la actualidad ahí es donde empezamos a ver los tentáculos de estas bestias que se mencionan en la Biblia quisiera decirte que tienes que tener mucho cuidado respecto al Islam porque es una de las religiones que más está avanzando a nivel mundial nos menciona Apocalipsis o Libro de Revelaciones como tú le desees mencionar su capítulo 13 versículo 17 su capítulo 15 versículo 2 sobre lo que es la bestia específicamente la marca de la bestia nos dice que es 666 pero la escritura cuando tú estudias el origen de esa numeración hay un significado que pues el apóstolo Juan no está viendo un número sino que está viendo letras en árabe lo que es el chi el chi y el sigma tienes que tener mucho cuidado porque precisamente esta religión lo que quiere borrar es a Israel del mapa y a todo aquello que sea judeo cristiano es decir tanto cristianos como judíos es decir la casa de Efraín y la casa de Judá tienes que tener mucho cuidado porque es de ellos de quienes nos tenemos que cuidar y toda la cultura que viene de parte de Dios que se está infiltrando por donde puede así que muy atentos al respecto y esta semana te tengo un dato curioso que viene de parte pues de nuestro hermano Israel verdad este viene o encontramos esta noticia en el enlace judío que es un periódico pues de Israel en donde en las últimas excavaciones que han estado haciendo cerca del primer templo pues han encontrado cerca del muro de los lamentos un instrumento que servía antes como pesa de la moneda que data de 2700 años que curioso que pues ahorita verdad con todas las renovaciones que se le hacen constantemente en donde está la ciudad de David pues encontraron este artefacto verdad que bonito encontrar vestigios de cuando estaba nuestro señor Jesucristo por estos lados de la tierra verdad si definitivamente que estamos viendo una vez más que Israel siempre ha estado en el mapa y estamos viendo arqueológicamente que esta porción nos pertenece así que qué dato tan interesante y tan curioso justamente son las excavaciones que se están realizando alrededor del templo en nuestra sección de naturaleza de ambiente tenemos información importante para ello Brian te escuchamos amigos es un gusto saludarlos por este medio quiero presentarles seis lecciones que nos deja la pandemia de COVID-19 en el ámbito laboral según el medio la red techtarget.com los planes que tenían las empresas para aprovechar los avances tecnológicos y poner en práctica el trabajo remoto se aceleraron drásticamente en este año en curso ¿verdad? basado en este medio quiero presentarles las seis lecciones que nos deja la pandemia de COVID-19 en relación al trabajo y su impacto a futuro la agilidad empresarial el valor real de las opciones de tecnología moderna sería la segunda número tres la verdadera naturaleza de la productividad cuatro la naturaleza esencial de la interacción social cinco la oportunidad de extender la oportunidad de extender el talento y número seis el futuro de la salud y el bienestar así es de que a medida que la tecnología va evolucionando las empresas e instituciones se ven en la necesidad de innovar también e incrementar la tecnología moderna pero ¿qué relación tiene esto con nuestra naturaleza o con nuestro segmento de naturaleza? pues es importante que usted sepa que entre más tecnología se utiliza se necesita de más teléfonos celulares más computadoras más medios de comunicación y por ello quiero comentarle e informarle que un teléfono celular en el tiempo de vida funcional de un celular produce 48 kilogramos de dióxido de carbono equivalente a un viaje de 220 kilómetros en auto la batería del celular es una de las que más contamina y puede dice puede contaminar 675 mil litros de agua equivalente a la mitad de una piscina olímpica para que un teléfono se degrade se necesitan 500 años para que este pueda degradarse entonces los celulares también están hechos 50% de plástico 15% de vidrio y cerámica 4% cobalto y litio 4% carbón 3% hierro 2% níquel 1% estaño y un 6% de materiales como zinc plata tantalio cadmio plomo antimonio oro y paladio todos estos materiales de donde se extrae si no de nuestra amada naturaleza y para extraer estos materiales cuánto cuántos árboles podemos ponernos a pensar cuántos árboles tendrán que ser talados cuánta tierra removida cuánto uso de maquinaria pesada las cuales producen mucho dióxido de carbono también pero que dice la escritura con respecto a estas situaciones verdad porque sabemos que toda la creación gime a una y a medir y a una está con dolores de parto hasta ahora esto está en romanos 822 y nuestra naturaleza es una de las principales que gimen en este tiempo y a medida que la que la tecnología va evolucionando la naturaleza es la que está sufriendo grandes consecuencias usted cree que es importante la tecnología o cuánto daño se le podría estar causando a la naturaleza esperamos sus comentarios y opiniones mi nombre es Brian López nos vemos a la próxima y volvemos al set principal muchas gracias bueno gracias Brian por esta información y esto nos lleva a ver que la naturaleza requiere un cuidado especial de nuestra parte así que no desperdiciemos nuestros recursos naturales cuidemos de ellos porque es nuestra casa y es el lugar que vamos a dejar a nuestros hijos así que yo te invito a que tú pues puedas tener especial cuidado tanto con los animalitos como con las plantas y que pues ello también verdad sea parte de tu día a día en el cual juntos pues podamos hacer un planeta mejor definitivamente así que hay que cuidar esta tierra porque nos pertenece y la biblia es muy clara de que este mundo va a ser renovado no es por tu fuerza no es porque tú vayas a sembrar cien árboles con eso vas a poder cuidar el medio ambiente aunque es parte de esto esto que estamos viviendo tiene una sola explicación esta tierra esta tierra se va a empezar a contaminar pero después vendrá un cielo y una tierra nueva y nosotros los que estemos en esta tierra porque nosotros los humanos los creyentes en Yeshua vamos a vivir aquí el cielo al cielo no nos vamos a vivir dice que la nueva Jerusalén descenderá del cielo y nosotros habitaremos aquí como un cielo y una tierra nueva así que gracias por sintonizarnos en este noticiero Fortafe les esperamos la próxima semana y esperamos que estén atentos a las posibles noticias y el acontecer reciente de esta semana así que que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes este es un noticiero Fortafe el noticiero que fortalece tu fe en Yeshua de Nazaret hasta pronto fortalece tu fe